Cuando hiciste Jungle Cruise y Billy Blunt te confundió con el especialista, ¿te lo tomaste con humor o dijiste? Sí, sí, me lo tomé con humor. No, no, creo que no hay otra forma de tomárselo. Fue muy guay. Y lo cuento así, si te lo tomas en serio, te deprimes y te piras de allí. ¿Y a ella le dio como palo o...? Oh, no, I'm sorry, I'm sorry, no, it's okay, I'm sorry, you're good, you're good, que todavía fue peor. Kim Gutiérrez, uno de los protagonistas de La Isla Roja, de Robin Campillo, que participa en la sección oficial de este Festival de Donosti. Campillo ya estuvo en la sección de Perlas con 120 postaciones por minuto, que es una peli que causa muchísima sensación aquí. A mí me ha gustado un montón verte en esta peli porque haces de señor y a mí me da la sensación, además de señor, de España. Porque claro, la historia cuenta un poco, es una evocación de la infancia del director que se apellida Campillo porque su padre era español. Entonces tú haces de su padre, que era español, destinado en una base militar en Madagascar, justo después, o unos años después, de la independencia, cuando ya se están retirando las tropas. Las últimas tropas. Pero todavía no se han ido, tardaron 12 años en irse. Después de la peli, bueno, tal. Después de la independencia. Y entonces la película está vista a través de los ojos del niño, pero tu personaje, pues al final es un hombre, pues como nuestros abuelos, ¿no? Un señor reprimido, un señor que no sabe gestionar sus emociones. Y a mí me ha impresionado mucho verte en ese registro. Por lo poco que me prodigo en esos... Es que no sé si, aparte creo que está muy conseguido el rollo señor de la época, de los años 60, 70. No sé si quizás te hayas tenido que ir a otro país para que de repente te vean con esos ojos. No sé si en España habrían tenido la imaginación para darte ese papel a ti. Sí, es algo que me pregunto a menudo, pero que yo creo que es fácil de comprender. Y que además para mí tiene como una especie de cierre de ciclo. Yo cuando empecé en esto, también por las cosas que había hecho antes en las series que se vieron solo en Cataluña y tal. Yo pensaba que mi registro natural era de un tipo con la cara simétrica, las orejas grandes y la nariz y tal. Más bien rasgos duros, pero con impudor emocional. A mí me encanta meterme en terrenos espinosos de personajes que les pasan cosas. Pero con una fachada como más bien dura o distante, ¿no? Y a eso darle emociones. Sin embargo, empiezas a hacer comedias y funcionan más que los dramas que hayas hecho. Y de pronto la inercia de la industria te lleva hacia un sitio del que luego cuesta mucho moverse. Yo estoy extremadamente orgulloso de mis comedias, pero me gustaría que mi carrera tuviera de todo. Porque me divierte más, básicamente, y me parece más rico para mí. Entonces, curiosamente, en Francia, donde no saben de si yo tengo gracia o no en su idioma, pues me ofrecen lo que yo pensaba que me iban a ofrecer al principio aquí. Porque todas las pelis que he hecho tienen un tipo de perfil parecido, cosa que yo agradezco. Estaría bien estar encasillado en España por comedias y en Francia por dramas y así combino. Es un buen plan, si ocurre. ¿Y cómo ha sido el rodaje en Francia? ¿En qué se diferencia de los rodajes españoles? El rodaje nada. El rodaje es igual que cuando hicimos Jungle Cruise con Jaume Collier Serra. En realidad, bueno, hay un tema de dimensiones en ese caso. Para mí lo que sí es significativo es la diferencia de industria. Es decir, seguro que hay muchos directores cargados de talento en España que harían películas con las libertades de las que Gobain se dota a la hora de rodar. Lo que pasa es que no hay forma de levantar esos proyectos aquí. Y eso tiene que ver con una realidad cultural distinta y es que el francés vive el cine como un elemento cultural. Eso que permite que sea una industria mucho más grande en la que hay comedias buenas, comedias muy malas, pero hay una gama media de películas de autor en el cual no hay cortapisas en favor del entretenimiento. Y es que esto será gracioso. Es que no, es que la gente solo tiene ganas de que le distraigan cuando acaba porque la vida ya es muy dura. Bueno, sí o no. La cultura tiene algo en lo cual entretienes y aprendes, entretienes y generas reflexión, entretienes y conoces realidades que suenan a la tuya pero que pueden ser apropiadas de alguna forma. Y esa realidad allí existe y aquí no. No por falta de talento, repito, por falta de oportunidad. Entonces para mí si no es tanto la diferencia en el rodaje, pues se traduce en que, por ejemplo, había muchos momentos en que repetíamos muchas tomas y yo no sabía por qué le pregunté. Y es que en realidad hace cosas con los planos sin saber exactamente lo que está buscando. Esto que digo suena a improvisación y es todo lo contrario. Él genera una situación, habla constantemente por unos pinganillos que tú no oyes con el operador de cámara y ves que hace movimientos que no son obvios. Y me pregunta, ¿y esto por qué? Es porque dentro de ese mismo movimiento hay cosas que yo no sé lo que busco pero no lo puedo dirigir, tengo que verlo en cuanto ocurre. Y eso ocurre. Entonces eso es una dinámica de rodaje que yo he visto pocas veces porque en general no hay tiempo para hacer eso. Y a la hora de construir el personaje en La Isla Roja, estoy autorizado por decir La Isla en llamas todo el rato. Te tengo muy presente, te he visto mucho esta semana entre La Isla Roja y Huerpo en llamas. En tu personaje en La Isla Roja, ¿tenías alguna referencia, más allá del padre de Campillo, de repente un señor de tu familia o alguien a la hora de, por ejemplo, lenguaje corporal? Sí, un montón. Busqué muchas, orientado por Goma, muchas referencias de hombres de la época que yo tenía menos presentes. Desde Natin Cole, Muhammad Ali, el dúo Dean Martin y Frank Sinatra, quién más sabía. Lino Ventura, que es un actor francés que tiene un apellido así como español o italiano, pero es francés. Mastroianni, Messo Giorno, actores de esa época, de 50, 60, 70. Me daba una idea de masculinidad. En el caso de Dean Martin y Frank Sinatra era el tipo de humor y la camaradería. Son dos tipos que se hablaban con una cosa muy cercana, muy heterosexuales, muy machos, pero muy colegas. Y había cierto cariño. Sí, eso es palpable. Había camaradería, es decir, eran dos tipos que se tuteaban, que se tocaban, que había cierto... Entonces, había algo de eso que este tipo tenía. Lo que pasa es que debajo había cosas muy particulares de él, como por ejemplo el hecho de que él veniera... Su abuelo era el padre de mi personaje, era español, era madre francesa, pero él nace en Ousda, Ousda está en Marruecos. Y luego se van a Argelia, que cambia la L de sitio, y luego acaban en Madagascar. Hay una cosa racial que tiene que ver también con lo árabe, que también tiene que ver con la promiscu... Ellos dicen la promiscuité, pero no es la promiscuidad nuestra. La promiscuité es el impudor a la hora de tocarse, que es algo que yo reconozco, que es algo latino, italiano, es nuestro, es algo español, que yo reconozco también. Entonces había conexiones, a pesar de ser un señor pié noir, que es algo que nos queda muy lejos, a los que no sabemos que son los colones franceses que fueron al norte de África en esa época, que sin embargo conectas con algo personal. Y en la construcción había esta tipología de hombre en el entorno militar, que al mismo tiempo es como si fueran un grupo de chavales. Él me decía muchas veces esto, il s'agit d'un bon d'enfant, que es un grupo de chavales, en realidad, donde hay una jerarquía, donde hay un padre, que es el tío que tiene más galones que tú. Y de hecho en la peli vemos eso. Cuando los jocodrilos le echa la bronca como si fuera un padre. Exacto, y luego vemos él echándole la bronca a su hijo, con lo cual en realidad hay este cambio de roles que solo manifiestan lo frágil de la jerarquía familiar y de la jerarquía social de esta colonia que se acaba, de esta fantasía colonial que se acaba. Es curioso, antes cuando mencionabas lo de la comedia, que te veo súper cómodo en el encasillamiento, entre comillas, o el tipo de papeles que te ofrecen. Yo realmente creo, y te lo digo de verdad, que si hemos hablado en el cine español del landismo y si hay un tipo de comedia que es muy Verónica Forqué, que a veces yo veo a Tony Acosta o veo a Verónica Echegui y digo, joder, se nota que Verónica Forqué tiene una escuela. Yo creo que dentro de 30 años, te digo de verdad que entre Daniel Sánchez Arevalo y tú, si Jack Lemmon tenía a Billy Wilder, Sánchez Arevalo te creó un personaje en el que tú te sientes muy cómodo. Yo a veces he visto personajes interpretados por otros actores que vienen de ahí, porque es un tipo de masculinidad torpe, sensible, medio desconectada con los sentimientos, pero que quiere conectar con los sentimientos. Y creo que tiene muchísimo mérito haber construido eso. Yo no sé si tú has sido consciente durante este proceso del impacto que habéis tenido como al crear ese, por decirlo de alguna manera, arquetipo de nuevo chico español. Ya, lo que ocurre con el encasillamiento es que aquello que te piden muchas veces que hagas es aquello que acabas aborreciendo, con lo cual, aunque tu teoría sea cierta dentro de unos años, a mí no me produce mucho orgullo. Pero nadie duda de que Alfredo Holanda sea un inmenso actor que hizo Los Andos Inocentes. Pero supongo que yo, por ejemplo, cuando leo personajes así es lo que inmediatamente rechazo. ¿Ya lo reconoces cuando los lees? Sí, 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 pero vamos, en dos frases. Sí, sí, sí. Y me interesa muy poco, sobre todo, porque lo he hecho mucho y porque creo que tiene lógica, ¿no? Que te aburran hacerla en algo en lo que estás tan expuesto como lo nuestro, donde hay tanto de ti. Sí, creo que tiene sentido. Al menos es lo que me ocurre, vaya. Y voy a hablar de Jacopo en llamas, porque no puedo más. ¿Tú estás tan enganchado como el resto de España a la serie o no la has visto después de...? No, no, o sea, la he visto, pero la he visto dos veces y ya está. ¿Dos veces entera? Debería decir que sí, pero no, la vi en partes. He oído que tú no ibas a hacer ese personaje inicialmente, de Albert. No lo sé si había otras opciones. No, que tú ibas a hacer otro personaje en la serie. Ah, no, no, me ofrecieron Albert. ¿Directamente? Sí, sí, sí. Y Úrsula participó en este proceso, de alguna manera. Bueno, ella ya estaba. Úrsula y yo la habíamos currado juntos, entonces Úrsula me llamó para decirme cuando ya me lo ofrecieron. Yo no sé si antes hubo influencia o no, y esto habrá que preguntárselo a Úrsula. Pero en cualquier caso, ella me llamó antes de que yo me leyera el guión. O sea, me llegó el guión y a las horas me llama Úrsula y me dice, oye, que yo estoy en esto, que me ha hablado bastante, que ¿sabes esta historia de qué va? Le digo, sí, creo que sí, lo de los policías, sí. Y me contó, en modo Úrsula. ¿Y te convenció ahí? No lo dude mucho, la verdad es que no lo dude mucho. También por lo mismo, porque de pronto, y eso es lo que me hace muy feliz, de estar aquí en San Sebastián presentando La Isla Roja y al mismo tiempo con el cuerpo en llamas en las plataformas. Porque de pronto, es que esto no se sabe. Tú construyes tu carrera con las cosas que haces, pero sobre todo con tus renuncias. Entonces, para mí, estar en una serie, en una plataforma que está funcionando muy bien, con un personaje no cómico y presentar un personaje en cine, en francés, complejo, no cómico, es un éxito muy sudado. Muy sudado y muy sufrido también, porque yo podría haber hecho mucha más pasta y muchas más películas haciendo aquello que la industria me proponía. Y no es una cuestión de gusto personal, yo diría que de necesidad. A mí no me satisface hacer determinado tipo de cosas. He intentado escoger entre lo que se me ofrecía, que eso de entrada ya me convierte en un tipo afortunado, muy afortunado en la interpretación, pero enseñándome, haciendo otras cosas, para ofrecer variedad. A mí me da vergüenza promocionar una peli haciendo un personaje que ya ha hecho, una tipología de personaje que ya ha hecho, y venderle a la gente con argumentos distintos algo para lo que podría utilizar argumentos que ha utilizado hace 5 o 10 años. Pero eso no está un poco en tu cabeza, es decir, a mí o al espectador de esa peli no le importa, le encanta verte en ese rol y no va a estar pensando, este me está vendiendo otra vez la misma película hace 10 años. Pues sí se dice eso. ¿Quién dice eso? Bah, te lo dice. ¿Pero por la calle o en Instagram? Te escriben y te lo dicen. Ah, bueno chicos, si te van a escribir, te van a decir siempre barbaridades. Ya, pero esta duele, esta duele supongo porque a mí me duele. Ya, porque tú en el fondo tienes un poco de razón. Claro. Y cuando leí, o sea, ¿te ha sorprendido el éxito que ha tenido? Este éxito no se puede prever, porque ha sido masivo. Pero tú cuando leíste el guión, empezaste a rodar y dijiste, esto va a petarlo. Es muy goloso. O sea, es muy goloso la historia. Está muy bien hecha. Sí, genera mucho, es verdad que hay variables como la moda del true crime ahora, pero yo creo que tiene sentido. Durante muchos años, yo que sé, hace 10 años, 15 años, veíamos CSI y eran los policías, o siempre han sido los policías persiguiendo a los malos y de pronto el true crime lo que te permite es ponerte en el otro lado. Es en el día a día, y no en el día a día, digamos, estilizado, sino un poco como lo que ocurre con Dahmer. Es en el día a día de estos señores que van a matar, como se levantan, van al gimnasio, ella está con su hija, el otro desayuna, van al gimnasio, es que es el puertas adentro de un crimen que ya sabes que va a ocurrir. Y eso genera mucho humor, yo creo. Y cuando hiciste Jungle Cruise y Emily Blunt te confundió con el especialista, ¿te lo tomaste con humor o dijiste? Sí, sí, me lo tomé con humor. No, no, creo que no hay otra forma de tomárselo. Fue muy guay. Y lo cuento así, si te lo tomas en serio, te deprimes y te piras de allí. ¿Y ella le dio como palo o...? Oh, no, I'm sorry, I'm sorry, no, it's okay. No, you're good, you're good, que todavía fue peor. Pero está bien que de repente es como bonito que piense, jo, qué bien actúa este especialista. Total, total, total. Que ha metido un personaje esta. Sí, es como no dice mucho de mí como actor, dice mucho de mí como especialista. Claro, pero tú habías preparado mucho para esa escena, claro, físicamente. Más que interpretativamente porque no había, quiero decir, no es una peli que proponga unos retos muy complejos como a nivel interpretativo, la secuenciera, pero sí como especialista. Con lo cual, en realidad, ella estaba en lo cierto. Ya. Y dijo lo correcto. Sí, en ese momento tú estabas ejerciendo especialista. Tú has hablado alguna ocasión de que te fuiste hace una temporada, te fuiste a la ciudad y vives un poco en el campo. Cuando vuelves a la ciudad y vuelve la gente a reconocerte, el ruido y tal, ¿estás incómodo o puedes volver y...? Sí, de alguna forma es como que la pila social viene más cargada cuando has pasado unos días sin pisar asfalto. Pero me va bien, ¿eh? O sea, estar donde no haya asfalto. Bueno, sobre todo si lo puedes elegir y... Sí, 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 sin duda. Está muy bien cuando acabas un rodaje volver a un sitio así. Yo sinceramente no me imaginaba que acabaría viviendo en el campo, pero surgió de una manera muy natural y ahora me parece una muy buena opción que además no es válida para todo el mundo. Yo creo que mucha gente después de la pandemia le dio miedo, no, por si viene otra y me voy al campo. Y ahora lo están... Ya. Se están arrepintiendo. Tú no fuiste de esos. No. Yo es que me fui antes. O sea, me fui antes no. Empecé la movida de la casa, la parcela, todo esto, antes de la pandemia y me mudé después. Tú empezaste la tele con 12 años y luego paraste un poco y luego ya volviste como adulto. Digamos que el público no te vio hacer esa transición de niño-adulto, lo cual siempre está bien para marcar un punto de inflexión. Pero cuando piensas ahora que tienes 42 años, cuando piensas en esa época, ¿crees que te queda algún vestigio como de niño-actor, que de repente tengas ahí algo que estés arrastrando o que algo se te quedase o que tuviste una adolescencia un poco distinta a los demás y que ahora de alguna manera se manifieste? Hombre, sí, aprendí lecciones duras para el momento de madurez cerebral que tienes en ese momento. Pero tuve mucha suerte. Mis padres lo gestionaron muy bien y yo creo que de alguna forma tienes anticuerpos para la tontería de la celebridad. Es como si no se te va la cabeza con 14 años. Recuerdo ver un espectáculo de Castellés y de pronto... Es que era, claro, a nivel autonómico, pero era muy gordo. Esta cosa familiar, ¿no? Sí, además es hasta cada día, es una serie diaria. Y el personaje caía simpático, entonces, bueno, es muy gordo. Entonces, si no se te va la cabeza entonces, yo creo que ya no se te va. Y este carisma que tenías, que dices, el personaje caía simpático o el carisma que tú le imprimes a tus personajes cuando haces comedias, ¿es algo que tú has tenido siempre o es algo que mecanizas para el trabajo? No soy consciente de, a ver, aquí te debates entre la falsa humildad y... O sea, lo del carisma es tan relativo, le caes bien a gente y hay gente que no soporta esas chorradas tuyas que a otros les parecen graciosísimas. Entonces, para mí tiene poco sentido gastar tiempo en cosas que no controlo. Yo me preparo los personajes para que tengan la mayor verdad posible, para yo creérmelos, para defenderlos, por ejemplo, en el caso del cuerpo en llamas. Yo no puedo mantenerme al margen ni pensar, sí, sí, va a hacer este tío, pero guau, cómo la lío. Tengo que buscarme la forma de empatizar con él y desde imaginarme cómo era de niño y cuáles son sus traumas para al final acabar haciendo lo que hace, hasta inventarme historias que me ayuden a acercarme a esa realidad y entender que somos víctimas de circunstancias y que eso nos lleva a hacer lo que hacemos como adultos. Si además caes bien a la gente, pues guay, pero mi objetivo en la vida o como profesional no es caerle bien a la gente. Es cierto que ahí es tramposo, porque por ejemplo, en el caso del personaje del cuerpo en llamas, de nuestro Albert, y había una cosa que debatimos con Jorge Torregrosa y con Úrsula, y es que los protagonistas de una historia, aunque lo que hagan sea execrable, no te pueden caer mal. O sea, no puedes aborrecerles desde el principio. Caer mal es relativo, pero... Tienen que interesarte. Sí, aunque sea por lo retorcidos que son, porque hay una cierta gracia en esa maldad, ¿no? En esa maldad o en ese carácter peculiar o en esa tipología de gente que habla de una forma que... ¿En serio se han dicho eso? Que ha dicho, a ver, ¿de qué te has operado las tetas de la cicatriz? O sea, hay que encontrar una forma de que el espectador quiera seguir contigo ocho capítulos, aunque lo que vayas a hacer al final sea terrible. Y ahí sí reconozco que en determinados proyectos hay un elemento que yo subrayo, aparte de todas las características del personaje, y es que tiene que caer bien hasta cierto punto. Cuando digo que tiene que caer bien es algo muy difícil de definir. Me refiero a eso, de no poder olvidarte completamente de la foto grande, ¿no? Sí, sí, que estás haciendo al final un producto de entretenimiento y que tienes que mantener cierto magnetismo, cierta atracción, cierto interés. Sí, magnetismo sería una palabra muy acertada. Sí, porque de pronto tú te metes en tu burbuja y dices, no, voy a hacer este tío, esto era tal, áspero, seco. Sí, pero siento consciente de lo otro hasta cierto punto. Luego ya te olvidas, pero al menos en el momento de construcción sí saber que eso es algo que debe estar ahí. Ya para terminar, Kim, parece que te voy a hacer la pregunta chunga ahora, ¿no? Ya me parece que sí. No viene, es que... No, es una pregunta muy sencilla. O sea, si antes de que se estrene, si pudieras decirte algo a ti mismo, antes de que se estrenase Azul Oscuro Casi Negro, ahora, ¿qué te dirías a ti mismo? Uh, eh... Es un buen consejo. Sí, 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 no, además lo tengo clarísimo. Este guión es muy bueno, vas a tardar tiempo en encontrar otro tan bueno como este, no lo rechaces todo, porque el año que viene no vas a currar. Muy buen consejo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué rechazabas cosas? Porque... Porque no estaban a la altura de Azul Oscuro. Muy pocas están a la altura de Azul Oscuro. Claro, pero no tienes conciencia de industria y dices, ostras, si esto es el cine, no, esto, vamos a hacer más pelis como esta. Y luego te das cuenta que pelis como esta llegan una vez cada 10 años, ¿no? Total, ya, más una peli que, de la cual saliste tú, salió a Raúl Arevado, a Antonio de la Torre, y la hechazé a Arevado. Quiero decir que es una sola película que de repente, casi que cambió el cine español, vamos, que lo puso para atrás arriba, porque habéis, de alguna manera, marcado por dónde ha ido el cine español posterior entre los cuatro, o una parte del cine español. ¿No puedes contestar a esto? No, sonrío. Porque cualquier cosa que digas va a sonar. Sí, es como, ya, tío, ya. Ya estoy completamente de acuerdo. Sí, 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 tienes toda la razón. Toda la hostia. Toda, solo sonrío. Kim, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas buena noche en Donosti y otras mañana, ¿no? Sí. Pues te puedes dar un baño en la playa porque hace un calor. Ya, ya, ya. Chao. Gracias. Gracias.